Vamos a ver a quién le otorgó la inmunidad a Lana en el reto de hoy. Vamos a ver. Por la señal de la Santa Cruz de... Pero no puedes estar nervioso, si no, ya no seas mágico el momento. No, si no estoy nervioso, estoy católico. Claro, claro. Y me persigno antes porque de verdad necesito la ayuda de Dios y de todos los santos para que este plato salga bien. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ole! ¡Mira! Esto empieza a volverse rosa. Quedó perfecto. ¡Bien! ¡Magia! Mira, presentación, lindo, colorido, me gusta, no esperaba menos, The Vichel Amor, Fashion. No podía fallar en eso, la verdad. Le pondría una pizquita más de sal solamente para que termine de realzar los sabores porque la sal ayuda también a que toda la capa de sabores sea mucho más profunda y a lo mejor con eso hubiera llevado el ceviche a otro nivel, pero me gusta, está rico. Gracias, Alana. Muchas gracias. El mejor plato de la noche que se lleva la inmunidad es... ¡Tu platillo! ¡David! ¡No! ¡No puedo creer! ¡Yes! ¡Ganamos la inmunidad! ¡Bravo! La verdad, me encantó cómo se vio el plato de David. Siento que se vio súper colorido, súper... Se veía bien gourmet. Se veía súper gourmet, digno de restaurante, pero sí quiero decir algo. ¿Qué quieres decir? Siento que de todos los platillos fue el más fácil en cuanto a la parte de molecular porque solo era un... Ah, bueno, sí, 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 sí. Era más en... No tenía tanto... Tanta ciencia. Tanto calcificato, fosfato con reducción de potasio. Exacto. Era obviamente tener el sabor del ceviche bien, que lo hizo súper bien y me encantó que le agregó kiwi para contrastar el color. Yo no lo probé, pero un buen ceviche, si por decir no queda en el punto bueno con la reducción... No queda el sazón, pero la parte de la ciencia que les puso Alana, siento que fue... Literalmente suele agregar limón para que cambiara el color. Y siento que a los demás, por ejemplo, el de Galeano, siento que su... La de Galeano estuvo complicada. Y ya les voy a comentar algo de Galeano. Quiero leer primero algo aquí. Dale, dale. Carmen Picón dice, Alana sí es una chef, sabe demasiado. Por otro lado, Lucy dice, ya veo por qué... Ya veo, ya veo... Ya veo por qué Alicia no soporta Galeano. No tolera. ¿Y por qué? Vamos a decirle a Lucy... Lucy, él que nos explique por qué crees que ya sabes por qué. Y por aquí dice, qué bueno que perdieron y sentaron a los tres insoportables. Guau, impasible, trancados en la cara. ¿Y qué pasó con el niño y sus polvos mágicos? Y la chefita no lo pudo salvar. ¿Qué le pasó? Traigan a Laura, por fin David ganó su inmunidad, se lo merecía. Siento que fue más meritocracia, pero también le tocó algo medio sencillo, pero nadie se podía molestar porque iban seleccionando los platos. Gracias. Gracias por ver el video.